...de recorrer por mar y tierra, más de 8.300 kilómetros, llegó desde España el último de los 22 trenes comprados por el Metro de Medellín. Una excelente noticia si se tiene en cuenta que así disminuye a menos de tres minutos la frecuencia de algunos trayectos. En total, 80 trenes componen desde hoy la flota del Metro, casi el doble que hace 24 años. De todos los 22 trenes, ya hay 19 trenes en operación, hay dos trenes en proceso de recepción y pruebas y el que llega el día de hoy. O sea que alrededor de más o menos un mes, mes y medio, tendríamos todos estos 22 trenes operativos. 22 trenes eléctricos que apoyarán la repotenciación de los que llegaron 30 años atrás. Los trenes que llegaron en la década de los 80 a la ciudad, para poder repotenciar esos trenes también era necesario hacer una ampliación de la flota. Estos trenes nuevos que llegan ahora, que son de origen español, son montados, fabricados en España con componentes de muchas partes del mundo. Tres vagones que componen un tren tendrán capacidad en hora pico de albergar mil personas. Durante 30 días, este último será puesto a prueba. Poco a poco el cemento en algunos lugares de Medellín, como las columnas del metro en el sector estadio, se van llenando de verde gracias a la estrategia Muros Verdes. Una oportunidad para mejorar el microclima, fortalecer la biodiversidad y mejorar el oxígeno de la ciudad. Muros Verdes es un tema muy bacano porque cumple dos funciones. Es una primera función estética donde nos ambienta el lugar, nos mejora, nos da un verde que nos relaja y un tema de ambiente. ¿Qué hacemos con el tema de ambiente? Nos reduce la temperatura, capta CO2 y ayuda a mejorar las condiciones de calidad del aire. Hasta el momento han sido intervenidos 2.500 metros de los 5.000 que se tienen proyectados con estos jardines verticales. Es un alivio contar con, digamos, esta iniciativa desde la alcaldía. Deberían utilizarse o adecuarse en otros lugares más de nuestra ciudad porque nos hace falta. Entonces es igual paisajísticamente, se ve muy lindo. La ciudadanía es la más beneficiada con estos muros que ayudan a minimizar la temperatura y fomenta el cuidado de la naturaleza. La inversión supera los 600 millones de pesos.